¡Muchas cosas! ¡Ay! No sabiendo que yo soy el hombre que tiene su vida vieja y segura Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene su vida vieja y segura No tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso me gana ¡Ay! ¡Muchas cosas! ¡Ay! ¡Muchas cosas! ¡Ay! La venida, la crina y el mar Porque estoy cobertivo trabajando para mis contentos hijos de los ales Porque estoy cobertivo trabajando para mis contentos hijos de los ales Me tomo mi trago en el mes de diciembre y sigo de hecho hasta el carnaval Me tomo mi trago en el mes de diciembre y sigo de hecho hasta el carnaval Yo tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso me gana ¡Ay! Tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso me gana Tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso me gana Tengo plata, y eso me gana Tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso me gana Tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso me gana Tengo plata, es la verdad, para qué plata Tengo plata, y eso me gana Tengo plata, y eso me gana Tengo plata, y eso me gana y ahora acabamos en lo que está 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 y ahora acabamos en lo que está